Por fin una noticia exitosa. El jefe de Al-Qaeda liquidado a finales de julio en Kabul. No importa cuánto tiempo nos lleve, no importa dónde se escondan. Si son una amenaza para nuestra gente, Estados Unidos los encontrará y los eliminará. Estados Unidos utiliza drones para matar a presuntos terroristas en todo el mundo, con o sin declaración de guerra, ejecuciones sin juicio previo. 29 de agosto de 2021. Imágenes originales filmadas desde un dron de combate estadounidense. Sobrevuela Kabul en busca de terroristas. Las tropas de la OTAN están especialmente nerviosas esos días. Un terrorista de Estado Islámico mató a más de 170 personas en el aeropuerto de Kabul, entre ellas 13 soldados estadounidenses. Muchas de las víctimas trataban de abandonar el país tras la llegada de los talibanes. En otras partes de la ciudad apenas lo notan, reina el trajín cotidiano. Era domingo. Estábamos aquí un poco más abajo de la calle. Los niños estaban jugando ese día. Estaban contentos. Pronto iba a haber una boda y todos estaban haciendo las compras. Hacia las 9 de la mañana el ejército estadounidense recibe un aviso. El próximo atentado es inminente y se llevará a cabo con una limusina blanca. Semaray Ahmadi conduce un auto similar. La cámara de vigilancia lograba llegando a su trabajo a las 9 y 35. Ahmadi es empleado de una organización de ayuda estadounidense que distribuye alimentos en Afganistán. Para él es un día de trabajo cualquiera. Dos y 35 minutos de la tarde. La cámara de vigilancia muestra a Ahmadi llenando bidones de agua y cargándolos en su auto. Siempre traía agua potable del trabajo en estos bidones para cocinar y beber. Porque aquí el agua no es potable. Por eso traía los bidones. Son estos bidones lo que lo hacen más sospechoso para los drones estadounidenses. Hacia las 4 de la tarde Ahmadi sale de la oficina. Lo que no sabe es que el dron estadounidense sigue observándolo incesantemente. También cuando llega a casa. Justo antes de las 5 de la tarde el coche de Ahmadi entra en su calle. Mientras tanto, los analistas militares estadounidenses han llegado a la conclusión de que se está planeando un ataque con el vehículo. Ahmadi llega a la entrada de su casa. Allí lo esperan sus hijos y los de su hermano. Siempre que Semaray llegaba en el coche, los niños se alegraban. Le querían mucho. Le decían, abuelo, y gritaban, ha venido el abuelo. Salían todos y a los niños les encantaba el coche y siempre se subían. Ese día cuando llegó el coche, los niños también se subieron. Un coche que afirman iba cargado de explosivos y se dirigía al aeropuerto. Estados Unidos afirma que ha evitado otro atentado en el aeropuerto de Kabul contra un presunto terrorista suicida. Y nos reunimos con un pariente que se encontraba allí ese día. Nasrat es el cuñado del empleado de la ONG asesinado. Aquí en el patio estaba aparcado el auto que fue blanco del ataque. Un segundo coche, aparcado allí por casualidad, protegió de la explosión a algunos miembros de la familia. Pero otros murieron, sobre todo niños. Las opuestas bombas, es decir, los bidones de agua, siguen en el patio. Estábamos fuera en la calle cuando de repente se oyó un estruendo terrible, el sonido de un misil. Luego la explosión. Corrimos hacia el patio. La puerta había volado por los aires. Había niños de dos y tres años y estaban hechos pedazos. Los recogimos en la calle. Aquí en el patio todo estaba lleno de sangre y partes de cuerpos. El cohete mató a siete niños y a tres adultos. Puse los diez cuerpos en los ataúdes con mis propias manos. Los niños estaban completamente carbonizados. Solo después de enterrarlos y volver a casa comprendimos poco a poco la situación. Fue entonces cuando sentimos la herida que dejaba. Tres semanas después del ataque y tras las revelaciones del New York Times, el ejército estadounidense admite que en el ataque con drones solo murieron personas inocentes. Es poco probable que el vehículo y las personas que murieron tuvieran algo que ver con Estado Islámico o fueran una amenaza para las fuerzas estadounidenses. Doy mi más sentido pésame a las familias de los fallecidos. Ningún otro país ha sido bombardeado tanto por drones como Afganistán. ¿Y qué tiene que ver Alemania con todo esto? Rammstein, en Renania Palatinado. Se trata de la mayor base militar estadounidense fuera del país. Es fundamental para las operaciones de drones estadounidenses en todo el mundo. Y no solo por su equipamiento tecnológico. Rammstein alberga un centro de control donde se analizan las imágenes en directo de los drones procedentes de distintos países y se comparan con los datos de inteligencia, algo así como los trabajos preliminares de un asesinato selectivo. En sus videos promocionales, los militares muestran la guerra dirigida con palanca de mando como en un videojuego. Pero, ¿cómo es la realidad allá donde estallan los misiles? Los drones estadounidenses estuvieron permanentemente presentes aquí durante más de 20 años. La gente nunca sabía cuándo y dónde iban a impactar los misiles. Según la ONU, más de 2.000 civiles murieron en Afganistán en los últimos cinco años de guerra como consecuencia de ataques aéreos, incluidos los de drones. 40% de las víctimas civiles eran niños. Venía a veces un dron cuando juegan al críquet. ¿De dónde? De allá. Primero vino y hacía como un zumbido. Entonces tiró la bomba y luego explotó en el suelo y ¡bum! Cuando venían, nos escondíamos para que no nos bombardearan. Volaban en círculos sobre nosotros y luego nos bombardeaban. Alcanzaban a todos, tanto a talibanes como a civiles. Luego se marchaban. Washington no publica datos sobre víctimas civiles en Afganistán, pero una investigación militar interna filtrada revela que el 90% de los muertos en ataques con drones era gente que simplemente se encontraba allí. El ejército estadounidense tiene además una forma muy particular de contabilizar. Si eran chicos mayores de 15 años, a menudo se los contaba como combatientes enemigos, como hombres en edad de ser reclutados. Estos tres chicos fueron asesinados por un avión no tripulado estadounidense. Los americanos dicen que eran ataques precisos. Si bombardeaban una fiesta de boda, decían que habían atacado a los talibanes. Si decíamos que no era cierto, no servía de nada. La gente corriente no podíamos hacer nada. Nadie nos creía. La mayoría de los ataques con drones nunca se investigaron. La afirmación de que son especialmente precisos no está probada. Las indagaciones al respecto tienden a demostrar lo contrario. Esta guerra solo es limpia para quienes la dirigen. Brandon Bryant formaba parte del programa de drones. Nos reunimos con él frente a la base de Nevada. Aquí se formó como operador de sensores a la edad de 19 años. Su trabajo consistía en apuntar el láser del dron a la persona que debía ser abatida. Bryant dice que participó en más de 1,600 ataques mortales. Un día en particular no se le borra de la memoria. Fue un ataque cerca de Kandahar, en Afganistán. Recuerdo que después del ataque pensé, ¿era un niño? Y el piloto dijo, sí, pero cállate la boca. Fui a mi coordinador. Entonces, él le preguntó al analizador de imágenes y éste le dijo, ok, hemos revisado una vez más el video y hemos decidido que era un perro. Pero yo sabía que eso era imposible porque un perro no puede abrir una puerta. Así que fui a mi supervisor. Pero él trató de castigarme. Me dijo que cerrara la boca, que me limitara a hacer mi trabajo, que nadie iba a escucharme y que escribiera que había sido un perro. ¿Es eso lo que ocurrió? La Fuerza Aérea no respondió a nuestra consulta. Pero este encubrimiento de víctimas civiles tiene, al parecer, su propio sistema. En diciembre de 2021, el New York Times publica numerosos documentos secretos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los papeles demuestran que durante años, el ejército estadounidense asumió que sus misiones con drones causaban víctimas civiles. Pero hasta la fecha, casi nadie ha rendido cuentas por ello. Gracias.